Más personas se están moviendo a Nissan y hoy es tu oportunidad de hacerlo. Muévete a Nissan hoy y ahorra en nuestra línea premiada. Compra en tu concesionario Nissan local y escoge Nissan.com Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso y pues rápidamente nos vamos con los deportes. Y yo me lazo con Enrique Coronel Pantera, que ya nos tiene toda la información deportiva. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí con el gusto de siempre estar dándole. Espero que haya tenido un excelente fin de semana. Y nosotros listos en esta tarde para darle la información deportiva. Pues que siempre no, que no se retire el Torejo Pérez. Amigos, a la llegada de los tucios, amigos, tras su participación en el Mundial de Clubes, el ex-experimentado arquero confirmó que seguirá bajo los tres paros, amigos, por lo menos hasta que termine el Torejo Clasura del próximo año en la Liga MX. Entregándome al 100% cada partido, cada entrenamiento, colaborando con Pachuca. Aparte, bien agradecido porque esa sorpresa me la dieron terminando el partido del tercer lugar. Ahí se acerca Jesús Martínez, Marco, Andrés Pazzi y bueno, pues me dicen que seguiré un torneo más. Y de verdad, muy agradecido. Y lo menos que puedo hacer es entregarme al 100% y buscar que Pachuca siga peleando los primeros lugares. Y mientras tanto, a ganar la Copa MX que tendrá que disputar con el Monterrey. Equipo que seguramente está mal en lo anímico, ¿no? Tras haber perdido la final ante Tigres, pero que bueno, pues querrán llevarse algo en este año. Además de que bueno, lo harán en su propio estadio, el Gigante de Hierro, ya este próximo jueves. Ah, pero quienes ya se retiró de manera oficial, amigos, a pesar de que aún tenía ofertas de algunos clubes, fue Cacá, el mismo, el mismo anunció que bueno, colgará los botines a los 35 años de edad. El que fue considerado el mejor jugador profesional del mundo en el 2007, dijo que bueno, se preparará para ejercer otras funciones en el fútbol. Cacá tuvo una gran época con el Real Madrid, en el que bueno, militó entre el 2009 y 2013. Y con la selección brasileña, bueno, fue titular durante más de una década, donde bueno, jugó un total de 95 partidos y anotó 31 goles. Es oficial amigo televidente, el nombre que llevará el estadio de las Chivas a partir de enero. Tras un año de negociaciones, el rebaño sagrado llegó a un acuerdo con la marca mexicana de lubricantes para automóvil Acron. Escuchemos a José Luis Higuera, quien nos da más detalles. Es un patrocino que empieza en 2018. Obviamente el estadio empieza, pero como tal nosotros empezamos a tener previsión financiera en julio de 2018. Creo que Jorge se ha caracterizado por invertir en el equipo. Pues la afición creo que debe de estar muy clara y ya él en su momento muy pronto va a tener una actividad la semana que entra de poder venir a explicar qué estamos haciendo y cómo. Bueno, será hasta diciembre del 2027. La casa del Guadalajara, pues que llevará ese nombre de Acrono. Mientras que la NBA, amigos, Michael Jordan, el basquetbolista que revolucionó el marketing deportivo, es el atleta mejor pagado de todos los tiempos. Según publicó la revista Forbes, amigos, pues en la alianza con la marca Nike acumuló una fortuna de 1850 millones de dólares. Jordan, amigos, se retiró permanentemente de la NBA hace 13 años, pero sus ganancias siguen en grande. Solamente para que usted se dé una idea, en este año que termina, la Nike le pagó 100 millones de dólares. Gracias al éxito fenomenal de su marca con los tenis, ¿no? Vamos a terminar, amigos, con nuestra imagen del día. Que nos llega del baloncesto durante el medio tiempo. Vea esto, ¿eh? Durante el medio tiempo del partido entre Atlanta y Detroit, este aficionado que ve en su pantalla necesitaba encestar un disparo desde la media cancha para ganarse 10 mil dolarotes. ¿Y qué creen? Ahí lo ve, mire, sí le atinó. A pesar de su mecánica normal, ¿verdad? Logra conseguir la canasta y se regresó a casita con 10 mil dolaritos en efectivos para esta Navidad. ¿Qué le parece? Bueno, mi estimado Gustavo, amigo televidente, no sé si sería suerte o sería chiripa, como decimos por ahí. Lo cierto es que yo creo que tú y yo no la metemos ni siquiera debajo del aro, ¿no? No, yo como que en deportes, la verdad, no, no. 10 mil dólares, ¿qué le cayeron a esta persona? ¿Qué harías con ti? Imagínate. Previo a la Navidad, imagínate. Venos a México a pasarnos la Navidad. Uy, imagínate, esto es todo de mi parte, amigo televidente. Cuídese, Gustavo, gracias. Con permiso, nos vemos. Salve, Pantita. Hasta luego.